Me diría a la sociedad jujeña que se interiorice más de lo que fue la guerra de Malvinas. Que aprovechen ahora la gente joven, las escuelas, los centros vecinales. Que aprovechen. Nosotros ahora ya somos personas grandes, pero tenemos la verdadera historia. Entonces que aprovechen, exprimirnos, sacarnos el jugo. Porque nosotros nos vamos a extinguir y la historia va a quedar transversada. Ellos tienen ahora la oportunidad del pueblo de Jujuy para saber la verdadera historia. Acá hay muchos integrantes que han hecho acciones heroicas que están escondidas, que no lo sabe nadie. Muchas veces a nivel político prefieren traer gente de Buenos Aires, de Corrientes. No, señores, acá en Jujuy tienen mucho material para interiorizarse. Jujuy en Jujuy en Jujuy en Jujuy en Jujuy.